Seguimos de paseo por los sabores de Costa Rica. Uy, qué rico, unas tortillas con natillas. Vamos por unos gallitos de papa aquí en Cartago. Las comidas más ricas de Costa Rica se disfrutan con Tortirricas. Calentitas, suavecitas y con ese sabor a maíz que hace que todo sea más rico. Tortirricas, la tortilla de los ticos. Y ahora, ¿a dónde vamos? ¡Gracias!